Hemos convocado esta conferencia de prensa particularmente para dar a conocer la suma de los esfuerzos de la Comisión de los Derechos de la Niñez, pero sobre todo los esfuerzos de toda la Cámara de Diputados para sumarse al VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, en la que se abordarán tres temas en particular o principalmente lo que tiene con el derecho a vivir sin violencia de las niñas, niños y adolescentes, el internet como derecho humano y redes sociales, la migración infantil y el derecho a vivir en familia y por supuesto que estaremos empujando para que de manera transversal la participación de las niñas, niños y adolescentes esté impresa en cada uno de los espacios de participación, no solamente de este Congreso, sino que eso también será un eje fundamental para que de manera permanente puedan participar niñas, niños y adolescentes en cada uno de los asuntos que le importan, le interesan o se ven inmersos. Sin más, dejo en el uso de la palabra a mi compañero diputado Silvano Auroles Conejo. Muchas gracias, muy buenas tardes ya. Agradezco la iniciativa de la compañera Verónica Juárez Piña en este tema tan relevante que tiene que ver con los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes, la presencia aquí de la compañera Aleida Alavés, vicepresidenta de la Cámara, de nuestro amigo Juan Martín, presidente de la Red por los Derechos de la Infancia y de ustedes que nos hacen el favor como siempre de acompañarnos y escucharnos en estos temas. Quiero yo resaltar en mi condición de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara la importancia que tiene este evento. Este Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia resulta o se convierte en una extraordinaria oportunidad para que podamos seguir empujando e ir más a fondo en la construcción de políticas públicas, el diseño y construcción de más y mejores instrumentos jurídicos que nos ayuden a proteger a las niñas y a los niños y a los adolescentes. Este encuentro que nos convoca hoy para anunciarlo la compañera Verónica, si no me equivoco en la fecha será en noviembre, noviembre próximo y creo que hay tiempo suficiente para poder alinear muchas cosas que a nuestro juicio siguen siendo temas pendientes en materia de derechos de las niñas y los niños. No hay razón más importante o debiera de ser así para una nación, para un Estado, para un país que proteger y cuidar los derechos de los niños, de las niñas y los niños, de cuidar lo más importante que tenemos como sociedad, que son los ciudadanos del futuro, pero que son el presente y el futuro del país, en el caso nuestro y lo es sin duda de todas las naciones. Hay que destacar que en nuestro país ha habido avances, algunos avances en esta materia, pero no lo suficiente como para sentirnos satisfechos, el problema de la violencia hacia las niñas y a los niños sigue siendo una constante, la violencia física, pero también la violencia desde la perspectiva de la pobreza, la marginación, el abandono, que se convierte entonces en un fenómeno muy complejo, porque la violencia en toda la expresión, en toda la extensión de la palabra, sigue siendo aún un problema por resolver en México, y no sólo en México, es un problema del mundo, pero sobre todo de aquellos países que viven en condiciones de mayor rezago económico y de mayor pobreza que se expresa ahora en este terrible fenómeno de los niños migrantes, que por cierto yo aprovecho para expresar nuestro sentir, nuestra preocupación por este terrible accidente, no accidente, sino este hecho criminal en donde perdieron la vida cerca de 100 niños en este ataque al avión en el territorio ucraniano, que es un hecho muy, muy lamentable en sí mismo, pero más cuando las cifras reflejan esta realidad. Por ello, creo que este evento tan importante debe de ser una oportunidad más para llamarnos a hacer un alto en el camino y ver qué tanto hemos avanzado en este tema, porque de que sigue habiendo en el país, en todos los rumbos del país y en todos los rincones del mundo, violencia hacia los menores es un hecho, violencia física, violencia por falta de oportunidades, maltrato en todos los sentidos físico, psicológico y que difícilmente pudiésemos decir hoy que alcanzamos esta pretensión establecida en nuestra Carta Magna, en el artículo 4º de nuestra Constitución, de que los niños, las niñas y los adolescentes tienen el derecho inalienable de tener acceso a una vida libre de violencia, a un desarrollo sano, a una convivencia sana y a un desarrollo infantil pleno. Esto no es posible y desde luego lo entendemos en un país como el nuestro con tanta carencia, es obvio que hay dificultades para alcanzar este altísimo anhelo. Pero no debemos por ello bajar la guardia ni descansar en todos los frentes, dar la batalla. Es una tarea pendiente, es una asignatura pendiente, es una obligación que tenemos de la sociedad en general, pero más para quienes tenemos una responsabilidad pública y, en el caso nuestro, desde el Congreso, seguir dando la batalla para que aquello que se tenga que legislar en la materia se haga. Y aprovecho yo para hacer el llamado a nuestros compañeros de otras fracciones parlamentarias distintas a la del PRD, para que demos el siguiente paso y podamos aprobar el dictamen de la ley para la defensa, ley general para la defensa de los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes. Sigo sin entender cuál es la razón por la que no se quiere, el argumento es económico y es hasta risible y cuando dice no, es que aprobar esa ley va a significar una erogación de por lo menos 400 millones de pesos anuales que no tiene el DIF. Digo, caramba, eso es hasta ofensivo esa expresión porque 400 millones simplemente con que hubiera un manotazo a la corrupción y esos 400 millones de pesos evitarían que se fueran al caño de la corrupción. Entonces, que ese sea el argumento, que el argumento sea de carácter económico, se me hace hasta mezquino cuando lo más valioso que tenemos como país son nuestras niñas y nuestros niños, los adolescentes y con ello generar las condiciones para tener mexicanas y mexicanos de bien en el futuro y hacerle frente de fondo, de adeveras, al problema que padece el país de la inseguridad y la violencia que en mucho tiene que ver con el trato que le damos a nuestra… Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, diputada Verónica Juárez, por la invitación, también a Juan Martín por que esté presente en esta convocatoria que hoy anuncia nuestra diputada presidenta de la Comisión de la Niñez en esta Cámara y efectivamente la Convención de los Derechos de la Infancia en su aniversario va a sesionar aquí en México, vamos a ser sede. Yo creo que eso es muy importante para hacer valer las recomendaciones que ante la ONU ha hecho la Relatora Especial de Derechos de la Infancia en cuanto a un diagnóstico. Yo creo muy importante, y esto para poder atender de manera integral el problema que tenemos de la infancia y la adolescencia en este país, por todos los rubros que hemos estado conociendo en los días recientes, tanto de bullying como de niños migrantes, como de albergues que laceran los derechos de la infancia, y así otros temas más que, bueno, pues nos obliguen a que ya el marco regulatorio de este país realmente se asuma y se acople a todo lo dispuesto tanto en la Convención como en la Organización de las Naciones Unidas, donde se nos han hecho recomendaciones al respecto y que, bueno, pues estamos en falta como Estado mexicano para garantizar que los niños tengan acceso a todos sus derechos de manera plena y así crear una estrategia nacional para la atención de la violencia, la cual no es factible sin indicadores y un diagnóstico previo. De ahí que saludo, muy gustosa que sea este país la sede de la Convención, la sede de este Congreso, y pues obviamente sumarnos a los trabajos que implique el garantizar que los actores que ahí nos involucremos, pues salgamos con una serie de tareas muy concretas para hacer valer que los derechos de la infancia en el país realmente se respeten. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer especialmente al diputado Silvano Aureoles en representación de la Junta de Convención Política. Gracias por acompañarnos. A la diputada Leida Alavet, vicepresidenta también de la mesa directiva, y especialmente a la diputada Verónica Juárez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de esta Cámara, porque con este llamado, y agradecemos a ustedes que nos acompañen, se está formalizando la adhesión de la Cámara de Diputados a el Sexto Congreso Mundial por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Comentarles que este Congreso tiene ya una década de realizarse en varios países. El primero fue en Venezuela, el segundo en Perú, el tercero en España, el cuarto en Puerto Rico, el quinto que hace fue dos años en Argentina, y como ha comentado la diputada Leida, es un honor que el Sexto Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia corresponda al México, porque coincide con el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, este tratado internacional que ha sido asignado prácticamente por todos los países, exceptuando los Estados Unidos, y que establece obligaciones a los estados, en este caso el mexicano, para hacer arreglos institucionales, que ya destacaba el diputado Aureoles, también la diputada Leida, la necesidad de ajustarnos para poder garantizar los derechos de los, en este caso México, casi 40 millones de ciudadanos menores de 18 años de edad, es decir, el 35.7% de la población. Este Sexto Congreso, como ya apuntaba también el diputado Aureoles, va a tener tres ejes temáticos. El primero es el derecho a una vida libre de violencia, son temas globales, esto es Congreso Mundial, y bueno, va a ser importante que estos sean espacios de encuentro y de reflexión. El segundo día se abordará el derecho humano al acceso a Internet y las redes sociales. Y el tercer día será la migración infantil y el derecho a vivir en familia. Como ven ustedes, son tres temas que están en el mundo entero, digamos de forma importante, siendo atendidos, siendo motivo de debates y desafíos, y que oportunamente para 25 años después de este tratado que se firma por prácticamente todas las naciones del mundo, es oportuno profundizar en ellos. Hay que comentar que vienen, y tenemos el privilegio, me encantaría que esto pudiera relevarse, tenemos a 15 de los 18 expertos del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas de Ginebra. Esto tiene una gran relevancia porque es la primera ocasión que estos expertos salen de Ginebra a participar en uno de estos encuentros, y serán voces no solamente autorizadas, sino muy ricas en todo este debate y reflexión que tendremos en este Congreso Mundial. En principio, por supuesto que nos sumamos a todas las voces que se han manifestado para que exista una investigación que sea muy transparente, que sea expedita y que se dé respuesta de manera inmediata para que podamos concluir con una investigación que lleve para saber quién tuvo una responsabilidad. En ese sentido, me parece, ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió un expediente en ese sentido. Por otra parte, sabemos que también se hizo ya una solicitud para la que la PGR dé seguimiento a esta investigación, y por supuesto que nosotros estaremos atentos, sobre todo para que exista claridad en torno a lo que tiene que ver con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y particularmente del niño que, por desgracia, falleció.